Sentaron en Gisela contigo los ex prisioneros. Durante su visita ocurrieron cosas fuera del libreto. Veamos. Estas son las imágenes que la telepatía no vio. Las mismas que provocaron el rechazo del público que asistió al Teatro Astros. Al público ubicado en su lugar, por favor. Pues a lo visto, Gisela Valcárcel no tomará represal alguna con los cantantes. La conductora también aclaró que no busca rechazo con esta situación. El público ubicado en su lugar, rapidito. Todo el mundo en su lugar, por favor. Todo el mundo vuelva a su lugar. Todo el mundo, por favor, en su lugar tranquilo, ¿sí? Jorge se me acercó, el vocalista de Los Prisioneros se me acercó a no sé qué cuánta cosa decir. Estaba disgustado por esto que ha sido una reacción absolutamente espontánea del público. Es natural que cuando viene un cantante, cante. Esto no es un invento de un programa. O sea, esa es la idea de todos. Pero parece que los prisioneros son bastante violentos. De que se mostraron tal como son. Y que de repente aquí todavía habrá gente que los siga. Mucha gente seguramente. Hoy los conoció en una faceta que nosotros hubiéramos querido no saliese de ellos. Pero bueno, así son ellos. Y bueno, pero yo no voy a tomar ninguna medida. Esto pasó, lamentablemente pasó en mi programa. Pero, como te dije, también ha pasado ya con la prensa escrita. Lo visto no fue todo. Las asistentes de producción de Gisela también sufrieron las consecuencias del comportamiento de los disque dioses. Realmente yo no vi quién ha sido, pero me agarró al cuello. Me apretó entonces, como estaba todo el tumulto, yo con mi tabla lo que he hecho es empujar. Y ahí es donde han agarrado, le han agarrado a Pati del pelo. Y le han zamaqueado así. Y es donde han venido los de seguridad, donde los han jalado. Donde ha habido todo un alboroto. Yo en realidad me aparté de ahí porque estaba sumamente nerviosa. Dijo que armáramos el equipo de sonido, o sea, la batería, el órgano, todo eso. Para lo cual en el corte le empiezo a indicar al sonidista cómo va, dónde va, que lo haga a través del micrófono. Para que escuchen todos los técnicos. Se acerca este señor y me dice, oye, no lo hagas por micrófono porque es una sorpresa. Ya pues, entonces le dejamos hacerlo sin micrófono para que fuera una sorpresa. Tanto es así que se le preguntó, ¿y qué tema van a tocar? Y le dijeron, no, es sorpresa. Lo que no sabíamos que era sorpresa era que si tenían ganas, cantaban. Se ve que la cosa fue así. Y como periodistas, quisimos escuchar la versión de los mapochinos. Quienes cedieron esta responsabilidad a su manager, Oscar Larraín. Está todo bien, los chilenos y los peruanos somos hermanos, buena onda. Nosotros en realidad estamos, como ustedes pueden aquí apreciar, estamos preparando el show de la noche. Súper buena onda para brindarles lo mejor a todo el público que creo que hoy día va a repletar esto. Y nada, estamos un poco sorprendidos porque en realidad nosotros hacemos las cosas programadas. Cuando no está programado es muy difícil asumir, sobre todo una persona que canta. Pero en todo caso, buena onda Gisela, te queremos igual. Y aquí estamos y esperamos verte en uno de estos dos conciertos. Lo dicho y hecho está. Los prisioneros o los dioses, como hoy se hacen llamar, deben recordar que la fama y el éxito del que gozan se lo deben al público. Los famosos peruanos quisieron dar la bienvenida a los prisioneros. Lo hicieron cantando algunos de sus clásicos temas. El recuerdo de sus temas. Ellos marcaron época en la juventud de los 80 y los artistas nacionales lo recuerdan así. Los prisioneros eran como una banderao ahí con sus letras de medio de protestas, de un poco de no sentirse los sudacas, creo, como lo decían, una canción con los sudamericanos que emigran o que van. La verdad, con esta canción de sexo, no sexo, con promesas cuando la ponían en las fiestas, yo creo que tenía 15 años, 13 años, todo el mundo como se desbandaba a cantarla, ¿no? Muchas de las letras de los prisioneros siempre fueron muy actuales. Lo siguen siendo, ¿no? Todavía, ¿no? Es un grupo que tuvo mucho que decir y creo que todavía tiene mucho que decir. Aunque muchos no tuvieron la oportunidad de verlos en algún concierto, esta visita es una buena ocasión para deliriar con sus temas. Desde que éramos adolescentes, pues, ¿no? Los fanáticos, los prisioneros, vamos a ir a su concierto. Yo creo que si nos invitan, vamos a ir a su concierto. ¿No? ¿Los invitan de ellos? Ahí estaremos. Preparándose para el concierto, algunos afinan sus cuerdas vocales para gritar este fin de semana. Con sexo, vendo, sexo, vendo, sexo, sexo. Tren al sur, tren al sur. Y ahí no me acuerdo mal. No vuelvas a hablarme así, con esa mirada tan hiriente. Puedo soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estreches de corazón. Ya, Nero, la batería, vamos. Bien, amigos, no se pueden perder que tienen que venir a recoger aquí sus politos a Van Gogh 333 San Borja. No se pierdan que para mañana tenemos un super programa, como todos los sábados de 7 a 9 de la noche. ¡Chau!